... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, bravo, bravo! ¡Los, dos, dos, dos! ¡Mala, sube! ¡Cállate, cállate! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡La�ntari! ¡Esta, Pinto! ¡No, eso, eso! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Brazo! ¡Yieeeen! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ?... ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!